En su reciente visita a la ciudad de Cartago, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres se mostró satisfecha por su gestión como mandataria de los Vallecaucanos, la que terminará este 31 de diciembre. Recuperar el liderazgo y la credibilidad de la región, los avances en los campos de la competitividad, la producción y la generación de empleo, fueron destacados por la gobernadora, quien manifestó que se siente más que feliz por lo realizado. Me voy feliz, satisfecha por todo lo que hice. Ayer me preguntaron eso y lo que les dije fue que no me iba satisfecha, sino que me iba súper satisfecha de haber trabajado 24 horas por el departamento del Valle del Cauca, por haber logrado cosas que, como les digo, el liderazgo colectivo, que es la unión de todos para poder lograr resultados en competitividad, en empleo y en disminución de pobreza, sino que también hemos podido demostrar que los políticos sabemos administrar y que eso, cuando lo hacemos con responsabilidad y compromiso, estamos sirviéndole a cualquier región donde estemos administrando y que eso genera confianza en la comunidad y, por supuesto, en la institucionalidad. Dijo que le queda la nostalgia de no haber podido hacer realidad otros proyectos por falta de tiempo, pero que algunos de ellos quedarán en ejecución. Quisiera hacer muchas más cosas, incluso hay cosas que en este momento estoy tratando de dejar listas y en ejecución, que no las voy a ejecutar, pues hay muchas cosas, por ejemplo, proyectos que estamos realizando desde ese momento, como por ejemplo el Centro de Transformación Digital y de Innovación que quiero dejar listo, lo vamos a dejar en ejecución porque hicimos muchas cosas, pero ahora al final estamos viendo que nos faltan, tenemos los recursos y estamos dejándolos en ejecución. Dilian Francisca Toro destacó que su gobierno hizo presencia con obras y programas sociales en todos los municipios del norte del Valle. Los norte de Vallecaucano no se pueden quejar de la atención y del trabajo que hemos hecho con todos los municipios del norte, porque sin excepción no ha habido un municipio que no hayamos hecho obras, ni proyectos, ni programas, y en donde la gobernación no esté siempre muy atenta a la problemática que se vive en los municipios.